Hoy les tenemos una sorpresa. Estamos en el cementerio Lulú. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el cementerio Lulú? Bueno, aquí es donde descansan las mascotas. Hoy día estamos con la persona que le ha dado vida a este cementerio. Bueno, aquí estamos todos los días acompañando, dándole vida a estos ángeles, recibiéndolos y, bueno, lo que ustedes pueden ver, manteniendo este lugar digno como ellos se lo merecen, ¿verdad? Limpio, ordenados. ¿Tenemos perritos solamente o hay más mascotas de otro tipo? Tenemos gatos, tenemos más perros que gatos, en realidad, gatitas. Eso. Cuéntenos una cosa. ¿Cuántos años lleva el cementerio Lulú aquí en Coyhaique? Bueno, esto se creó en el año 2009, luego del fallecimiento de mi Lulú, ¿verdad? Y estamos ya casi, vamos a cumplir 10 años. 10 años. Sí. ¿Usted nos podría dar una invitación a todos los que tienen mascotas para que vengan cuando sea el momento? Por supuesto, las puertas están abiertas para todos quienes quieran visitarnos, conocer el lugar y saber en el paraíso donde ellos se encuentran descansando dignamente, ¿cierto? Entregándoles su descanso eterno, digamos, en un lugar mágico. Siempre he dicho, sí, los visitan. Tengo 145 mascotas, de las cuales son 5 las familias que nunca han dejado de venir. Los demás se han perdido. Bueno, siempre he dicho, ellos se pierden ese ángel y yo me los he ganado. Entonces, aquí están todos ellos esperando, como siempre, a sus amos, moviendo la colita de felicidad cuando los ven llegar. Lo vemos con una mascota. ¿Cómo se llama su mascota? Milaki. Milaki, él está con nosotros desde que se creó esto. Hoy tiene ya 12 años. Estamos en una situación delicada de salud con Milaki, pero con harta esperanza de que nos acompañe por unos buenos años más. Así que, muy cuidado, muy amado por sus veterinarios también. Así que, espero que siga viviendo unos cuantos años más. Sí, mi amor. Él ya está posando para la canal Rocco TV. Bueno, y ustedes también visitar este lugar. Este lugar es muy bonito y podemos ver que aquí hay un lugar para cuando las mascotas también, como parte de la vida, tienen que marchar y transformarse ahí, en la tierra.